La presencia, que has de ceder tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, mi llagroso Señor. Es el lugar de tu presencia, que has de ceder tu poder a los que estamos aquí. Quiero en ti Jesús, que lo que harás en mí. Quiero en ti Jesús.